Bueno, la Secretaría de Educación del Norte de Santander está haciendo un estudio técnico real de las dimensiones de cada aula escolar para revisar qué aulas están en hacinamiento y qué aulas no, cuántos estudiantes caben en cada salón de clases y poder realizar con ese estudio técnico demostrarle al Ministerio de Educación Nacional los problemas reales de hacinamiento que tenemos en el municipio de Caña específicamente. Esperamos que con el transcurso de la reunión en el día de hoy se puedan tomar unas alternativas de solución frente a los temas de hacinamiento que lo hemos venido reiterando existen en el municipio de Caña.